Dios le bendiga, queridos hermanos, aquellos que nos están siguiendo por esta sintonía, por el Facebook y otros medios, les saludamos en el amor de nuestro Dios y Creador Jesucristo, para hablarles bajo el tema, Atributos Divinos del Espíritu Santo. Bueno, hemos estado hablando sobre el tema del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, y nosotros creemos en el Espíritu Santo como una persona, hemos visto que el Espíritu Santo tiene atributos o características personalizadas o personales adjudicadas al Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo posee inteligencia, el Espíritu Santo posee voluntad, el Espíritu Santo posee sentimientos y emociones. Hemos visto acciones atribuidas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo enseña y recuerda, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo manda y ordena, el Espíritu Santo hace milagros, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo prohíbe, y el Espíritu Santo vive en el creyente como templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona y también es Dios. Vamos a ver, dice, vamos a ver atributos divinos, divinos o naturaleza divina del Espíritu Santo. Los mismos atributos del Padre como del Hijo divino, estoy hablando de la Deidad, de la sustancia divina, la tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es la tercera persona, bendito Dios, es el poder de Dios, es el que ejecuta, bendito Dios, la obra de la Deidad, adorado y precioso sea el nombre de Jesús. Dice, estos atributos divinos solamente pertenecen a nuestro Dios, el Espíritu Santo es eterno, para ello vamos a leer Hebreos capítulo 9, verso 14, y dice así, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aquí, el autor de Carta a los Hebreos, nos narra y nos expresa, bendito Dios, que el Espíritu Santo es eterno. La palabra eterno quiere decir pasado, presente, futuro. Aún más exactamente, la palabra eterno quiere decir donde no está sujeto al tiempo, donde no hay tiempo. Oh, nuestro Dios es un Dios eterno. El Hijo es eterno, el Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Oh, Samaki, Abashaya, nuestro precioso y amado Espíritu Santo es eterno. Y como eterno el Espíritu Santo, bendito Dios, se le atribuye el mismo atributo de Dios, el mismo atributo del Padre del Hijo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está en el pasado, está en el presente, está en el futuro. El Espíritu Santo no tiene principio ni fin. El Espíritu Santo es eterno, siempre coexiste, con el Padre, con el Hijo, bendito Dios, y tiene la misma atribución de nuestro amado, bendito Dios, es que el Espíritu Santo es Dios, mi querido amigo. El Espíritu Santo hemos estado viendo a lo largo de estos estudios, que el Espíritu Santo no, bendito Dios, no es una fuerza activa, una fuerza activa, una energía eléctrica, no es una, bendito Dios, una luz divina, o una, una influencia, no, 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 el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es eterno, y el Espíritu Santo no tiene principio ni fin, porque el Espíritu Santo es el que era, el que es y será, es el gran Dios soy, también el Espíritu Santo, bendito y adorado sea el nombre de Jesús. eso es lo que nos quiere decir, bendito Dios, la carta a los hebreos, vamos a ver, el Espíritu Santo también es omnisciente, que quiere decir, todo lo sabe, todo lo escudriña, al Espíritu Santo, bendito Dios, vamos a ver algunos atributos del Espíritu Santo, Lucas, bendito Dios, 2, 25, vamos a ver, adorado y precioso sea el nombre de Jesús, Lucas, capítulo 2, verso 25, dice así, dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor, el Espíritu Santo le había dicho, le había hablado y le dijo, mira Simeón, tú ya estás de edad, pero no vas a morir hasta que veas, bendito Dios, al ungido del Señor, o al ungido de Adonai, o al ungido de Dios, hablando del Jesucristo, y sigue diciendo el verso 27, y movido por el Espíritu Santo vino al templo, el término movido quiere decir el Espíritu Santo le instó, le movió, bendito Dios, ordenó al Espíritu Santo que vaya al templo, y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, o sea, la circuncisión, él tomó en sus brazos, Simeón, tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme, aquí le está reconociendo al Espíritu Santo como Señor, le está reconociendo como Adonai, le está reconociendo como Yahweh, o como Jehová, o como Yahvé, como usted lo conoce, bendito sea el nombre de Jesús, y Simeón dice, después de haber visto la promesa, no, porque el Espíritu Santo sabe, conoce, porque él es omnisciente, que quiere decir todo lo sabe, todo lo conoce, y dice, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, aquí revela, ¿no?, dice, luz para la revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo, Israel, bendito Dios, dice, y José y su madre estaban maravilladas de todo lo que decía él, vemos, el Espíritu Santo también en el profeta Agabo, que predijo cómo lo iban a atar, bendito Dios, al apóstol Pablo, también predijo hambruna, pero ¿quién le dijo todo ello? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo conoce, dice, aún lo profundo de Dios, él escudriña, él indaga, él sabe todo el Espíritu Santo, dice, que él sabe aún lo más profundo del ser humano, la Biblia dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿quién lo entenderá? Sólo tú, sólo tú, sólo tú, Señor, lo más recóndito del ser humano, lo más oculto, aún la mente y el corazón, aún las motivaciones, las intenciones, la escudriña del Espíritu Santo y sabe el Espíritu Santo y hemos visto como el Espíritu Santo hablando, testificando, como con el poder del Espíritu Santo mediante el don de profecía, denuncia el pecado, chama aquí a vasaya, el poder del Espíritu Santo habla, el poder del Espíritu Santo sabe y conoce el futuro porque el Espíritu de los profetas, el Espíritu de la profecía, es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Dios que da la profecía, chama kata mashé y ala masaya, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, bendito Dios santificado y que vive en obediencia a la palabra del Señor y está en paz con todos, es aquel bendito Dios que es movido y enseñado por el Espíritu Santo aún cosas que van a venir porque toda la escritura hermanos es inspirada por Dios, el Espíritu Santo ha inspirado a hombres santos para que se escriba esta palabra y aún los eventos futuros que están aquí que ya se han escrito fueron dadas por el Espíritu Santo, estamos en el periodo último de la iglesia y ya estamos cerca al arrebatamiento y el Espíritu Santo dice que viene pronto dice la novia y el Espíritu dice ven Señor Jesús el Espíritu Santo está avisando a la iglesia está avisando está hablando que se viene el gran día del gran arrebatamiento en el mundo entero bendito sea el nombre de Jesús y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos se vienen cosas terribles a este mundo y el Espíritu Santo dice a la novia alístate novia alístate iglesia alístate amada porque he aquí tu Redentor tu Señor tu Salvador Jesucristo viene pronto el Espíritu Santo habla bendito Dios el Espíritu Santo lo conoce todo aún lo escudriña lo más profundo de nuestro Dios dice así en San Juan 14 26 hablando del Espíritu Santo como omnisciente bendito Dios el Evangelio el Evangelista San Juan capítulo 14 verso 26 adorado y precioso sea el nombre de Jesús 14 26 dice así la preciosa y santa palabra más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas Dios recordará todo lo que yo os he dicho bendito Dios el Espíritu Santo aquí se le denomina el Consolador el Intercesor a quien el Padre enviará él os enseñará cuando dice él los enseñará él los instruirá él los redarguirá él los capacitará él los dará conocer la verdad y aún lo que ha de venir bendito Dios cuántas veces el Espíritu Santo ha predicho catástrofes cuántas veces el Espíritu Santo ha advertido a la Iglesia aún de esta pandemia cuántas veces el Espíritu Santo bendito Dios fue y transportó como dice bendito Dios y fue llevado en el Espíritu y fue llevado a ver los eventos futuros nuestra alma nuestro espíritu de los profetas bendito Dios estoy hablando de el Evangelista San Juan al escribir Apocalipsis dice fue llevado el apóstol Pablo también fue llevado dice no sé sin carne o en el Espíritu no lo sé solo Dios lo sabe dice pero fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables que no puede él comentar dice no son tan grandes que aún su mente su pensamiento fueron tan grandes bendito Dios el Espíritu Santo a Moisés lo llevó al pasado para escribir el libro de Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra y nos habla de la creación por días nos habla de la creación del hombre nos habla de la introducción del pecado nos habla del diluvio pero en ese periodo en ese tiempo no estaba bendito Dios santo eres Señor Moisés pero fue llevado movido enseñado instruido por el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo llevó a Ezequiel bendito Dios él preguntando Señor Señor ¿por qué hubo esta bendito Dios esta bendito Dios fueron esparcidos llevados cautivos o la diáspora ¿por qué sucedió esto Señor? él preguntaba y el Espíritu Santo agarró lo llevó a Ezequiel y lo llevó al templo antes de la deportación y vio todas las aberraciones que hacían en el templo ¿cómo adoraban a esos ídolos? bendito Dios ¿cómo hacían todo eso? aún sabiendo y conociendo al Dios verdadero y él entró al bendito Dios al templo y cómo adoraron al sol cómo adoraron había imágenes bendito Dios repugnantes y abominables Shamaquita Masaya el poder del Espíritu Santo lo llevó ahí porque el Espíritu Santo bendito Dios es omnisciente él nos enseña él nos capacita bendito Dios y su palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y su palabra nos enseña nos instruye nos corrige nos redargüe nos exhorta nos edifica porque el poder del Espíritu Santo bendito Dios de la tercera persona de la Deidad es la que conoce y sabe aún lo más recóndito bendito Dios de nosotros primera de Corintios y de todo el universo primero de Corintios 2.10 vamos a leer continuando con el estudio el Espíritu Santo como omnisciente o sea que todo lo conoce todo lo sabe primera de Corintios 2.10 dice así pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu aquí está Espíritu con mayúscula porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quien conoció o quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios el Espíritu Santo aún conoce lo profundo de Dios aún de nuestro del Padre del Hijo y de sí mismo el Espíritu Santo lo escudriña aún bendito Dios cuántas veces el Espíritu Santo nos advierte y nos habla hermanos la iglesia va a pasar esto o a veces cuando se da consultoría el Espíritu Santo previene y dice hermano te va a venir una prueba alístate hermano te va a venir este tipo de prueba pero quien advierte el Espíritu Santo hermanos si sigues en estos caminos tu camino es de muerte el Espíritu Santo advierte el Espíritu Santo aún si sigue en rebeldía habla y cuántos el Espíritu Santo mediante el don de profecía ha hablado bendito Dios y ha sucedido y ellos dijeron por mi desobediencia por no obedecer a la voz del Espíritu Santo estoy así porque él sabe y conoce cuántos algunos están enfermos y aún el Espíritu Santo bendito Dios sabe qué partes tuyas están enfermas el Espíritu Santo sabe bendito Dios aún cuántos cabellos tienes el Espíritu Santo sabe qué necesidad tú tienes el Espíritu Santo sabe bendito Dios todo del ser humano dice a dónde huiré de tu presencia a dónde huiré de tu espíritu aún Señor antes de que abriese mi boca tú sabías lo que te iba a pedir porque el Espíritu Santo es eterno el Espíritu Santo sabe bendito Dios en qué momento vamos va a llegar el fin de nuestros días el Espíritu Santo sabe todo de ti mi hermano sabe tus necesidades el Espíritu Santo sabe bendito Dios que a veces tú clamas y lloras y dices nadie sabe mis problemas nadie conoce nadie me entiende el Espíritu Santo que está en todo lugar lo entiende y te conoce él es el creador él nos ha creado vamos a ver ahí los siguientes textos vamos a ver el Espíritu Santo como todo poderoso vamos a ver en Job 33 4 otro atributo del Espíritu Santo como poderoso Job capítulo 33 aleluya Job 33 verso 4 dice así la poderosa y bendita palabra del Señor precioso el nombre de Jesús dice así el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida cuando dice el Espíritu de Dios me hizo está hablando el Espíritu Santo como creador que él nos hizo que él nos ha formado que él nos ha creado y el soplo del Omnipotente dice su soplo el neuma el aire el viento el aliento no bendito Dios el ruaj el soplo de Dios nos hizo el Espíritu Santo nos dio vida dije él les dijo Dios soplo y dijo vive y vivió dice el Espíritu el Espíritu es nuestro creador el Espíritu Santo es el que nos da vida porque el poder de Dios la tercera persona de la Trinidad es el ejecutivo es el dínamos es la potencia y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea Samaria y hasta lo último de la tierra el poder del Espíritu Santo bendito Dios es el que convence el poder del Espíritu Santo es creador el poder del Espíritu Santo da vida en el ser humano es como la vara de Arón reverdeció por el poder del Espíritu Santo en el inicio de la creación vemos y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas haciendo alusión de que el Espíritu Santo bendito Dios está dando es como dice es como dijo bendito Dios nuestro Señor Jesucristo que quiso juntaros como la gallina junta sus polluelos el Espíritu Santo el término es que el preparó todo para la obra creadora del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Espíritu Santo está dentro de la creación bendito Dios y es creador es poderoso es el poder del Altísimo Dios Salmo 104 verso 30 bendito sea el poderoso nombre de Dios Salmo 104 30 bendito y precioso y precioso sea el nombre de Jesús Salmos 104 verso 30 dice así envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra en la obra creadora en la obra poderosa del Espíritu Santo vemos aquí envías tu espíritu manda el Espíritu Santo y son creados y renuevas la faz de la tierra el Espíritu Santo bendito Dios como creador como renovador como transformador renueva la faz de la tierra son creados los cielos y la tierra por quien por el Espíritu Santo y dijo Dios sea la luz y el Espíritu Santo hizo la luz el poder de Dios el poder de la tercera persona de la Trinidad el ejecutivo bendito Dios ahí está el poder de Dios vamos a leer también Zacarías capítulo 4 verso 6 adorado y precioso sea el bendito nombre de nuestro Dios Zacarías capítulo 4 verso 6 dice así adorado y precioso sea el nombre de Jesús entonces respondió y me habló diciendo estas palabras esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos vuelvo a repetir esta palabra de Jehová a Zorobabel dice no es con ejército no es con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos es con la guianza del Espíritu Santo es con el poder del Espíritu Santo es bendito Dios con el poder de la tercera persona de la Deidad no es con ejército que se derrota sino es con el poder del Espíritu Santo dice el Señor no es con metodología humana no es bendito Dios con artes y ciencias y técnicas traídas del mundo puestas en la iglesia para traer bendito Dios sino es con el poder del Espíritu Santo cuando el poder del Espíritu Santo está sobre la vida del creyente cuando el poder del Espíritu Santo está sobre la vida bendito Dios Santo eres Señor sobre la persona el poder del Espíritu Santo hace sanidades hace milagros hace bendito Dios resurrecciones el poder el poder del Espíritu Santo de Dios como dice no es con espada ni con ejército cuando fueron bendito Dios el ejército de bendito Dios el ejército de los egipcios en contra de los judíos cuando ya ellos iban a cruzar el mar muerto bendito Dios apareció una columna de nube de fuego hablando del poder del Espíritu Santo es como que el poder la mano del Espíritu Santo puso ahí bendito Dios para que no hiciese nada a la nación de Israel y el poder del Altísimo el poder del Espíritu Santo bendito Dios es lo que los detuvo bendito sea el nombre de Jesús para que se vea la gloria de Dios la gloria bendito Dios el Espíritu Santo no es con espada no es con ejército no es con metodología humana no es con ciencia terrenal humana es con la ciencia y el poder del Espíritu Santo de Dios que se hace la obra de Dios dice Lucas 1 35 adorado y precioso sea el nombre de Jesús Lucas capítulo 1 verso 35 bendito sea el nombre de Jesús Lucas capítulo 1 verso 35 dice así la preciosa y santa palabra del Señor respondió el ángel y dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios el Espíritu Santo hace la unión hipostática a Jesucristo que quiere decir eso y el verbo se hizo carne o sea bendito Dios el poder del Espíritu Santo convierte a Jesucristo en un embrión es depositado en María es pero quien hizo el poder el poderoso Espíritu de Jehová el poderoso Espíritu Santo de Dios el dínamos la potencia bendito sea el nombre de Jesús el poder del Altísimo hizo que Jesucristo tuviese las dos naturalezas es conocido como el autodespojo de Jesucristo el sentir de Jesucristo pero quien obró en Jesucristo el médico de los médicos bendito Dios se puede decir el poder del Espíritu Santo vino y transformó hizo esa unión esas dos naturalezas en Jesucristo solamente Dios puede hacer eso llama aquí a Vasaya a un Jesucristo cuando murió y resucitó el Espíritu Santo lo vivificó lo dio cuerpo de gloria bendito Dios a nuestro amado y Señor Jesucristo y ese mismo cuerpo de gloria estamos en espera de se llama eso la redención del cuerpo o la glorificación del cuerpo como dice y no contristeis al Espíritu Santo el cual fuiste sellados para el día de la redención en el día del arrebatamiento querido hermano este cuerpo nuestros cuerpos de la iglesia serán transformados en un abrir y cerrar de ojos el poder del Espíritu Santo nos transformará bendito Dios y nos detará nos dotará un cuerpo como los ángeles el poder del Espíritu Santo así como levantó a Jesucristo así también levantará su iglesia con cuerpo de gloria será quitado toda iniquidad del ser humano precioso adorado sea el nombre de Jesús Romanos 8.11 dice así bendito Dios sustentando el texto bíblico con el texto bíblico Romanos 8.11 dice así precioso don del Espíritu Santo dice y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos hablando a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mutales por su espíritu que mora en vosotros aquí está este texto nos narra y nos habla lo que el Espíritu Santo con su poder va a ser la transformación aún de nuestros cuerpos cuando él venga cuando el Señor Jesucristo venga a las nubes con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de hojas esa transformación ese cambio aún de los huesos aún del polvo bendito Dios resurgirá un cuerpo de gloria esa obra lo realizará el poder del Espíritu Samakita Mashaya el poder del Espíritu Santo mi querido querido hermano bendito Dios está pronto a suceder aquel día que nos habló hace dos mil años el mismo Espíritu Santo está pronto a suceder el poder del Altísimo bendito Dios nos transformará Romanos 15 39 dice bendito Dios adorado 15 19 bendito Dios dice así con potencia de señales y con prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y todos los alrededores hasta hasta y lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo pero con que lo hizo con el poder del Espíritu de Dios con potencias señales y prodigios obrados por quien por Pablo no por el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo es obrando en la vida de Pablo haciendo sanidades haciendo milagros haciendo prodigios bendito Dios y todos eran movidos y conllevados bendito Dios a Jesucristo como Señor y Salvador eran convencidos Pablo es el que predicó bendito Dios lo que es Asia Menor lo que es Galacia lo que es bendito Dios Grecia lo que es Roma lo que es Europa bendito Dios y aún hasta el día de hoy nos sigue predicando por el poder guiado por el poder del Espíritu Santo conocido como las cartas paulinas él es el que escribió mayor parte del Nuevo Testamento bendito Dios y lo preservó el poder del Espíritu Santo es el que trabajó más pero con que lo hizo dice aquí está su secreto el poder del Espíritu de Dios se dejó llevar por el Espíritu Santo se dejó guiar por el poder del Espíritu Santo bendito Dios el Espíritu Santo como todopoderoso vamos a ver el Espíritu Santo bendito Dios que es omnipresente que está presente de manera simultánea en todo lugar para ello vamos a leer Salmos 139 bendito Dios 139 verso 7 hablando el salmista de la omnipresencia omni quiere decir está en todo lugar presente de manera simultánea que quiere decir ahorita está el Espíritu Santo aquí conmigo ahorita el Espíritu Santo está con usted ahorita el mismo Espíritu Santo está en el universo está en todo lugar de manera simultánea bendito Dios bendito Dios se puede decir en tiempo real tiempo real está el Espíritu Santo aquí está con usted está en todo lugar el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es omnipresente Salmo 139, versos 7 y 8 dice, El Espíritu Santo sabe todo de nosotros, sabe tus necesidades, tú no puedes huir de Dios. Había un hombre, un profeta llamado Jonás que le dijo, el Señor anda a la ciudad de Nínive y di que se arrepientan que de 40 días voy a destruir. Él se escapó, se fue a España a Tarsis y en el barco hubo una gran tempestad. Él pensaba que iba a huir de Dios, nadie puede escapar de Dios, Dios sabe lo que tú estás haciendo, Dios sabe las intenciones de tu corazón. Dios, tú no te puedes, tú puedes irte aún a los demás, tú te puedes ir a la luna, te puedes irte a otros lugares, países y dices, nadie me conoce, nadie sabe mi pasado. No, el Señor sabe tu pasado, el Señor sabe todo de ti, dice Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar eso va a cosechar. Dios, de Dios no se puede esconder mi querido amigo, mi querido hermano. Dios, ¿de dónde vas a huir de la presencia de Dios? Tú que te has alejado de la iglesia y tú dices, nadie sabe que hay sido cristiano, pero Dios te conoce. Vuelve a la senda antigua, vuelve como el hijo pródigo nuevamente al Padre Celestial, porque el Espíritu Santo te conoce. El Espíritu Santo sabe tus necesidades, porque el Espíritu Santo es omnipresente. Él sabe, bendito Dios, todo de nosotros. Él sabe qué necesidad hay. Él sabe, bendito Dios, que estás pasando muchas veces por causa de tu pecado, estás pasando distintos tipos de maldiciones. Estás enfermo, te han abandonado, estás metido, sumido en el alcohol, en los vicios de la pornografía. Aún conociendo la palabra del Señor, haces cosas que no convienen. Urra, vashem, akata, vashaya. Pero el Espíritu Santo de Dios te conoce. El Espíritu Santo de Dios escudriña tu corazón a lo más profundo de tu ser. Por eso es divino nuestro Dios y precioso Espíritu Santo. Es identificado como Señor. Isaías, bendito Dios, 61.1. La palabra Señor en el Antiguo Testamento quiere decir Adonai. Quiere decir Señor, quiere decir Dios. O Yahweh, o Yahweh, o Yahweh, o Jehová, bendito Dios. O Elohim. Isaías 61.1.1. Aleluya, dice así. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Aquí está. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Lo identifica al Espíritu de Jehová, el Señor. O sea, Adonai, Dios. El Espíritu Santo aquí es Elohim, es Dios, es Yahweh, es Jehová, es Hashem. El Espíritu Santo es Dios. Ya el Antiguo Testamento lo describe al Espíritu Santo como Dios, como omnipotente, como omnipresente. Bendito Dios. Y si le da el nombre de Dios, vamos a ver en el Nuevo Testamento también, Hechos capítulo 5, verso 3. Oh, precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, verso 3. Dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Aquí le está diciendo, para que mintieses al Espíritu Santo, le está diciendo. Y el verso, bendito Dios, el verso 4 dice, reteniéndola no quedaba para ti, no estaba, y bendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí al Espíritu Santo le está llamando Dios, le está llamando Dios, le está llamando Teos, le está llamando Elohim, le está llamando Adonai, le está llamando Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo, tú has mentido al Espíritu Santo, tú has mentido a Dios, Ananías. Y ahí mismo quedó muerto, Ananías, por mentir a Dios, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda, dice, su nombre es claramente el título de Jehová. El mismo título lleva, segunda de Corintios, bendito Dios, 3.17. Segunda de Corintios, 3.17, dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí claramente, el apóstol Pablo, escrito y guiado por el Espíritu Santo, dice, porque el Señor, ¿qué es el Señor? Kirius, es Adonai, es Jehová, es Yahweh, en el hebreo es Adonai, Yahweh, en el griego es Kirius, bendito Dios, el Señor es el Espíritu, está con mayúscula ahí. Y donde el Espíritu del Señor, está, allí hay libertad. ¿Tú quieres recibir la libertad? Ven a Jesucristo. Dice Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva sobre sus vidas. Pero, ¿cómo hago? La mujer samaritana le dijo, si no sabes quién te pide de beber, pero Él te daría agua de vida para que nunca más tengas sed. Hablando de la salvación Jesucristo, le está diciendo, yo soy el que te puedo salvar, y te puedo dar mi Espíritu, dice el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hablando de la tercera persona de la Deidad, ¿pero qué hago? Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Quieres el don del Espíritu Santo? Dijo el apóstol Pedro. ¿Qué hacemos, Pedro? Arrepentíos y bautícense, y recibirán el don del Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Urraba Sheketa Masaya. Es necesario que tú aceptes a Jesucristo. Es necesario que tú le digas, Jesús, sálvame. Jesús, cámbiame. Jesús, hazme nueva criatura. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y te transformará, y nacerás de nuevo por la palabra de Dios. No por voluntad de hombre, sino por la palabra de Dios. Quiero orar por usted. Quiero orar si todavía no has aceptado a Jesucristo. Y aquellos que han contristado al Espíritu Santo, reconciliense. Porque el Señor dice, no contristeis, contristasteis con tu actitud, pecastes, fallasteis. La Biblia dice, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo. El Consolador también aboga, es también abogado, bendito Dios. Si estás enfermo, tú dices, estoy enfermo. Agárrate esa parte que estás mal, enfermo. Pero primero, reconcíliate con el Señor. Vamos a orar en este día. Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por aquellas vidas, Señor Dios mío, que han oído tu palabra. Samaita Mashaya, Espíritu Santo. Oh, poderoso Espíritu Santo de Dios, pido por aquellas vidas. Tú, Señor, has convencido, has abierto el entendimiento. Para que te acepten a ti, Señor Jesús. Repite estas palabras, Señor Jesús. Abro mi corazón para que tú entres, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname todos mis pecados. Límpiame, Señor. Borra mis rebeliones, mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, recto. Perdóname, Señor. No quiero volver a pecar más. Abandona todo tipo de pecado, todo tipo de vicio, todo deseo carnal, mundano. Shama y Tamasaya. Te ruego, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Si has orado, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellas vidas. Señor Dios mío, que te aceptan como tu Señor y Salvador, Jesucristo. Oh, Bashiya Ramasaya. El poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra maligna. En el nombre de Jesús, toda obra que haya obrado en su vida. Chamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellas vidas que se reconcilian con Jesucristo. Aquellas vidas que piden perdón al Espíritu Santo por conquistarlo. Y por esas personas que están enfermas, esas personas que están mal, en el nombre de Jesús. 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 Toda enfermedad, bendito Dios, toda dolencia, aun la peste del COVID sea echada. Fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, aun terminada, en el nombre de Jesús. Se sanen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.